¿Cómo has visto Fitur 2020, Ramón? Pues el rato, llevo tres horas aquí y de verdad que creo que hay más gente que cada año más, de verdad. Porque, y sobre todo la parte de la Costa del Sol, porque nosotros estamos en Torremolinos, pero nosotros, los mellizos personalmente, tenemos que promocionar toda la Costa del Sol, porque estamos desde Marbella a Málaga y entonces nosotros queremos Fogirola, y queremos Málaga y queremos toda la Costa del Sol, por supuesto. Me da mucho gusto saludarte y también damos la enhorabuena a Torremolinos, por supuesto, aquí en Fitur. Y nos vemos, nos vemos por Marbella, así que muchas gracias por atendernos. Siempre a ti, siempre a ti, Elena. Hasta luego. Hablamos ahora con el señor Robert Fontes de las Islas Canarias. Así nos encontramos que es precioso, con volante enfocado, y ya nos da esa alegría y nos entra muchas ganas de visitar las islas. Bueno, señores, también hoteleros, se dedican al mundo de la restauración y tienen sus hoteles ahí, pues en Tenerife, me decía, ¿no? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, en Tenerife. Y comparto la opinión contigo, que realmente el ambiente es muy cálido en este stand. Yo creo que se está haciendo una buena promoción de Canarias. Es importante que todos los destinos de España estén presentes en una feria turística como la de Madrid. Y vamos, estamos todos luchando para que tengamos ese turismo que parece un poco reticente a venir. Siempre se puede mejorar algo, ¿no? ¿Qué mejoraría usted de lo que son las promociones turísticas? Hombre, siempre se puede. Ahora vengo de una presentación del Cabildo de Tenerife, que está poniendo un poco el hincapié en lo que son los festivales, en música. No podemos, diría yo, agotar los destinos en un sol y playa, limitarlo a eso, sino hay que ofrecer al turista algo más. Eso es evidente. Y en ello yo creo que estamos todas las comunidades peleando. Bueno, tenéis una jornada muy intensa porque aquí lo que haces también es tener vuestras citas con diferentes sectores, sobre todo trupeadores, me imagino. Exacto. Normalmente hay un trabajo que se hace en el propio destino, pero siempre hay que retomar esos contactos y, obviamente, si hay alguno nuevo, siempre hay negocio que hacer. ¿Cómo le resulta lo que es todo internet, toda esta era que navegamos tanto? ¿Cómo ha resultado para su empresa? ¿Ha sido positivo o se trabajaba mejor? Yo creo que lo importante siempre es buscar la comodidad del turista. Y si él se siente o nos sentimos cómodos, porque todos viajamos en un momento dado, nos sentimos cómodos haciendo una reserva en internet o ir a una agencia, nos da lo mismo. Estamos viendo que hay una tendencia en el aumento de la reserva por internet. Incluso el teléfono móvil se está convirtiendo en una herramienta, vamos, tan cercana a nosotros que ya reservamos nuestras vacaciones también por el teléfono móvil. Es importante para nosotros, para la empresa, es importante la reserva en internet sin menospreciar la otra, obviamente. Hablamos un poco de su hotel, que no hemos hablado nada, dónde está ubicado, cuántas habitaciones tiene. El hotel es el Hotel Suite Villa María, que está, como decíamos, en Tenerife, en el sur de Tenerife, en Costa de Eje. Es la exclusividad que tiene el hotel, un hotel de cinco estrellas, es que está formado de villas. Son exclusivamente villas que puede disfrutar desde la pareja hasta la familia, seis miembros bajo el mismo techo, compartiendo el espacio de tres dormitorios, con su salón, su jardín, piscina privada. Una delicia. Pues iré a visitarlo, ¿eh? Y a hacer un reportaje de las islas. Muchas gracias, enhorabuena por su trabajo y por fomentar ese turismo de calidad. Y nosotros estamos muy contentos de poder entrevistarlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Cristina Seglise Dacida, también en Fitur 2020. Bueno, Cristina, tú vienes todos los años. ¿Cómo ve Fitur este año? Acabamos de abrir, acabo de llegar, me parece mucha gente. Marbella, mucho mejor que el año pasado. Está lleno de cámaras, de estar haciendo presentaciones, de los temas que van a venir. Treinta chefs importantes, eso es estupendo. Y más presentaciones que van a hacer. ¿Qué le parece el turismo de Marbella y cómo habría que potenciarlo? Pues yo creo que lo que estamos haciendo, y más de lo mismo, de salir, de hacer, dar lo de conocer. Y la verdad que yo creo que el ayuntamiento está haciendo un trabajo muy bueno ahora mismo. ¿Un verano positivo lo que ha sido para el sector inmobiliario? Bueno, creo que hemos tenido 84 millones de turistas en España. Es increíble. Una buena cifra. Y ahí tenemos nosotros una parte importante. Entonces, muy bien. Recomendaría... Ha sido muy simpática, muy bien. ¿Qué le recomendaría a la gente de fuera que visite de Marbella? Bueno, tú sabes que yo viajo mucho, conozco muchos lugares, comparo siempre si puedo aportar algo, aprender algo. Ahora he estado en Marrakech y la verdad, yo creo que lo que estamos haciendo ahora, dando importancia al turista que llega a recibirlo muy bien, mucha sonrisa, siempre ayuda, y darle todo lo que ellos pretenden de tener en las vacaciones si podemos. Y claro, si quieren comprar, darle un servicio mejor que nunca. Divinamente, Cristina, eres un referente. Muchas gracias y feliz estancia. Muchas gracias. Hablamos con Franca, pero con un año más también se da así de aquí, en Fitur. Él también está muy relacionado con Marbella, la Costa del Sol, con Madrid, por supuesto. Y bueno, pues a ver qué le parece este año, Fitur 2019, que creo que acabas de llegar, ¿no? O ya te ha dado una huerta. Fran, buenos días. No, ya llevo un buen rato, ya llevo de las diez y media por aquí, dando vueltecitas. Bueno, me están de Marbella, la verdad es que, como siempre, me están sencillito, muy coqueto, y yo creo que bonito. ¿Cómo se ha movido el turismo este verano? Tú que tienes empresa, tienes negocio, ¿cómo lo has visto que se ha movido el turismo para Puerto Banu, Marbella, Costa del Sol? Bueno, este año pasado, la verdad es que ha sido un año bueno, no ha sido como antes de la crisis, pero ha sido un año bueno. Yo espero que el 2020 sea un año un poquito mejor y no nos afecte el gobierno central, esperemos. Y bueno, yo creo que Ángeles, toda la parte de la costa, yo creo que va a ser un año bueno para ellos y para nosotros. ¿Alguna idea de cómo podríamos fomentar el turismo para que haya más? Ha sido un año bueno, me dices, pero ¿hay posibilidad de que hubiese más turistas, que hubiese más personas que visitaran la Costa del Sol? Bueno, yo creo que Marbella está posicionada como una de las primeras en España, ¿no? Bueno, en la Costa del Sol, la verdad es que dentro de lo que es la Costa Málaga, toda esa parte, Marbella es la número uno, ¿no? Pero sí es verdad que siempre hay que inventar nuevas fórmulas para que puedan venir de otras ferias a conocer nuestra tierra, que es una tierra rica en gastronomía, en vinos, en gente. La verdad es que es difícil comparar a Marbella con otras comarcas o otras regiones o otros países porque Marbella tiene un don especial y ya lo ves con toda la gente que tiene allí. Tenemos 180 casi extranjeros, o sea, lenguas en la misma Marbella. O sea, es una pasada. ¿Tienes pensado visitar algún país exótico, Oriente, América? Pues primero quiero que deje de trabajar mi mujer, que con tanta peluquería, la pobrecita mía, no puede salir a ningún lado. Sí, tengo muchas ganas ya después de la operación que me hicieron, ya me encuentro mejor y ya podemos viajar y ya he empezado otra vez la rutina de día. Así que bueno, vamos a ver. Muchas gracias y feliz tan sea. A ti, Elena. Gracias por todo. Don José Luis Yahweh, saludando a todo el mundo. Y es que es también, como venimos diciendo, de los que más años yo creo que han estado aquí en Fitur cubriendo esta Frente Internacional de Turismo para la Tribuna para toda Andalucía. Muy buenos días. Buenos días. Efectivamente, aquí estamos un año más, son treinta y tantos años los que llevamos sin faltar a Fitur cada año. La edición de la tribuna es un exitazo, es muy bonita. Tiene ahora, me decía el alcalde de Estepona, es que esto es único y es verdad. Es verdad, es verdad. Entonces, estamos muy contentos. Yo tengo ochenta y cinco años ya, claro, pero tengo aquí mi sustituto, que es aquel que va allí, Miguel Ángel, y vamos luchando y vamos haciéndolo patria y difundiendo los muchos atractivos que tiene la Costa del Sol. Ay, perdón. ¿Y cómo ve usted este año, Fitur 2020? Pues lo veo muy animado, oye, y hay muchas, muy buenas perspectivas de negocio. Yo creo que va a ser un buen año para la Costa del Sol. Si cuaja todos esos proyectos de Marbella, capital de la gastronomía, que creo que es importantísimo, porque en Marbella hay restaurantes, no ya los de Estrella Michelin, que yo no creo en la Estrella Michelin, sino que hay muchos restaurantes de mucha calidad, Santiago, como otros muchos, y es muy importante. Luego, acabo de estar con el presidente del puerto de Málaga, que va a tener un acontecimiento, que es la Feria Mundial de los Cruceros. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz estancia en Fitur, y nos vemos también por la costa. Muy bien, muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo y también por la difusión que dais a este evento tan importante. Bueno, vamos a hablar ahora con Miguel Ángel. Aquí vemos la tribuna ya, que se está repartiendo por los stands, una tribuna muy interesante. Bueno, ¿has venido más años o es la primera vez que vienes a Fitur? Sí, no, es la tercera edición que vengo a Fitur. La verdad que he encantado, como todos los años, con el despliegue de turismo, de ocio, de promoción, de lo que es la Costa del Sol, que se hace aquí en Fitur, representando, como no, todos los años la tribuna de Marbella. Sí, hemos traído publicidad y mensaje a todo el mundo para promocionar lo que es la Costa del Sol a nivel internacional y dar un despliegue, pues eso, turismo de tope nivel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Nos encontramos en el stand de Marruecos, en este pabellón, el número uno además, y vamos a entrevistar al señor Asi, que él regenta un hotel en Tánger, muy bonito, en la Casba. Es precioso porque representa un rial y además es muy relajante. Vamos a hablar con él de esta puesta de Marruecos, aquí en Madrid. Bueno, ¿qué te está pareciendo la Feria Internacional del Turismo? La Feria es un evento fenomenal. Siempre quedamos un año entero esperando este evento porque es una feria donde ponemos en contacto con todos los profesionales del sector y también nos vemos con todos los amigos y compañeros del sector turístico. Hablanos un poco de Marruecos. ¿Qué podemos visitar en Marruecos? ¿Qué nos recomiendas gastronómicamente y culturalmente? Marruecos es un país que llevo en el alma, es un país que me fascina muchísimo porque es un país que ofrece de todo. Fantásticas playas, vírgenes, anchas, montañas para hacer andar y subir, también hay nieve y también hay desierto. Es un país que tiene una diversidad tremenda. También es un mundo totalmente diferente, está en el punto muy cerca de Europa. Pero el contraste es gigantesco. También es un país exótico que tiene muchísimo encanto y una cultura diferente, idioma diferente. Es un país muy rico para viajar, para disfrutar y pasarlo bien y aprender. Es un país que está pasando por un momento histórico en la historia del país porque está desarrollando mucho, pero también al mismo tiempo mantiene la identidad. Para los viajeros en el mundo entero y más para el mercado español porque los españoles adoran muchísimo Marruecos porque es un país que tenemos mucho... Somos hermanos, somos hermanos, muy cerquitos. Sí, sí, sí. Tenemos una historia en común desde los finicios, romanos, cartagenes, árabes y todo eso. Sí, sí, hay que visitar, hay que visitar, sí, sí. Y de la gastronomía, ¿qué platos me destacaría de la gastronomía marroquí? La gastronomía marroquí es una gastronomía muy rica, tenemos todos los platos típicos, los tallines de cordero, de pescado, de pastela, tallines de pollo y también los couscous y todo eso, y los ponchitos morunos, es muchísimo pescado, muchísimo pescado. Además me encanta porque siempre vamos a acompañar con un té de hierbabuena muy sano, que es muy rico y nos sienta fenomenal a cualquier hora, nuestro té marroquí que es único. Sí, sí, claro, por supuesto, el té marroquí es una identificación de Marruecos, entonces se bebe en cualquier momento del día, también un signo de hospitalidad, cuando vas a cualquier sitio, cualquier casa, lo primero que te ofrecen es un té. ¿Cuántas fiestas tenéis en el año? Ah, muchísimas, igual que España, entre fiestas religiosas y fiestas nacionales, además porque soy de Tanger, Tanger es una ciudad multicultural, multirigiosa, tenemos muchas comunidades musulmanas, judías y cristianas, y celebramos todas las fiestas, imagínate. Tenemos que decir que soy muy hospitalario y que hay muy buenos y bonitos hoteles, como el tuyo, que es un hotel, además que está en un sitio como el casco antiguo de Tanger, ¿no? Sí, 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 la casca es la parte histórica, es la parte fortificada, es la parte más alta de la ciudad, es el origen de Tanger, es la casca, es la parte residencial donde se mantienen todas las tradiciones y la historia de Tanger, está ahí. Pues, enhorabuena. Muchísimas gracias. Y bueno, ya nos vemos estos días, que estamos por aquí también. Sí, 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 tienen que venir otra vez, ya, yo sé que ustedes son grandes amantes de Marruecos y hay que volver y disfrutar, hay disfrutar. Yo creo que nació ahí, siempre me hablaba de Marruecos con mucho cariño, y yo creo que nos lo ha transmitido, ¿no? Tanto a mi hermana como a mí, el amor por Marruecos. Por supuesto, por supuesto, hay que seguir. Gracias. 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 Bueno, ya ha sido un día muy completo en la Feria Internacional de Turismo, para ser el primer día, yo creo que lo hemos hecho fenomenal. Y aquí está don Fernando, el director del Hotel Los Monteros, que lo hemos visto trabajando también todo el día, han hecho una propuesta muy bonita, y que la verdad es que eso, pues, todo es turismo, porque todas las cosas que se hacen, tanto de gastronomía, como lo que se acabase de presentar de María José González, que también se hizo en Los Monteros, que fue algo precioso, pues se ha presentado, además fue una expectativa, porque todo el mundo estaba ahí, escuchando y en silencio, y ha sido algo como muy bonito, ¿no? El broche de oro que se le ha puesto a la jornada, ¿no? Sí, la verdad ha sido una jornada larga, ya son pasadas las 6 de la tarde, pero bueno, una jornada muy productiva, tanto para Marbella como para los empresarios que hemos estado aquí. Nosotros, por nuestra parte, pues hemos estado presentando dos grandes eventos del Hotel Los Monteros, como el primero es Chef of Chirling, tenemos aquí, que tendremos este año 30 chefs con estrella Michelin, y el recuerdo es un evento solidario, y acabamos de presentar ahora mismo también, pues, la sexta edición en el Hotel Los Monteros, ya del INDA España, que no es la sexta edición del certamen de modelos, porque tiene 35 años de historia, pero llevamos 6 años haciéndolo en Marbella, en el Hotel Los Monteros, apostando por este evento también, que tiene mucha repercusión a nivel nacional, y que es muy interesante para el conjunto de Marbella, el tener este bonito certamen. El Hotel Los Monteros es un escenario perfecto, porque lo que hemos visto cuando hemos estado es divino, e incluso las bodas, el acabar, ¿no? Todo es tan bonito, que yo creo que es un recuerdo único. Así que me alegro mucho de esas nuevas propuestas, pero también quería preguntarle, ¿cómo ha visto en general Fitur este año 2020? Bueno, he tenido poco tiempo de verlo, quiero decir, hemos estado aquí trabajando prácticamente sin descanso, durante todo el día en el stand de Marbella, en Fitur, pero bueno, en principio parece que hay mucha influencia de público, hay más expositores que en años anteriores, por lo que he leído, con lo cual, pues, podemos decir que este año Fitur va a funcionar muy bien, y está funcionando, de hecho, muy bien. ¿Han visto más público, más visitante que el año anterior? Yo creo que sí, yo creo que este año se ha visto más gente, y hay muchos ratos de aglomeraciones, que para el primer día está muy bien, con lo cual yo creo que sí, que este año se va a tirar récord de visitantes. ¿Es un retoma que tenga usted en mente en un futuro próximo, para ser los monteros, porque ya vemos que no para? Bueno, algo más tendremos que hacer, sabes que tenemos muchos eventos, antes comentaba solo, el tema de las bodas en la cabana es muy importante, esas bodas mágicas que se hacen en la cabana, en el Club de Playa de los Monteros, y hemos hecho un evento hace poco también relacionado con el mundo de las bodas, y bueno, tenemos un par de proyectos para este año, que todavía no voy a adelantar, pero en cuanto sepa algo, seréis los primeros sin saberlo. Tenemos la oportunidad de ir a visitarlo, porque siempre nos cuenta cosas muy interesantes. Muchísimas gracias por atendernos, y enhorabuena también por su presentación en este acto, que ha sido muy emotivo, y yo creo que todo este reportaje va a llegar muy profundo a todo el mundo, porque hoy por internet llegamos a todos lados, así que yo creo que va a merecer la pena. Muchas gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias. Bueno, aquí estamos en el pabellón de Andalucía, justamente, aquí tenemos, como podéis ver, Marbella, San Pedro, Alcántara, y aquí, bueno, pues se necesitan muchos amigos, conocidos, empresarios, y bueno, pues fíjate que es mi momento para que me vayan comentando qué le ha parecido que esta puesta en escena de Marbella y Fitur en general. Bueno, pensamos por Javier, que lo tengo aquí a mi derecha. Hola, ¿qué tal? No sé, Fitur no, porque no ha dado tiempo todavía, el stand de Marbella, genial. ¿Qué te parece el stand de Marbella? Está genial. ¿Contado, la propuesta? Mucha diversidad, sí, mucha. Está muy bien el tema gastronómico a relucir la gran fortuna que tenemos en Marbella, con tantos profesionales, ¿no? Es genial, en ese sentido genial. ¿El chiringuito o de restaurante? No, no, yo ya a mi edad de restaurante he sentado con servilleta y no, de mantel y tal, yo ya los papeles y los chiringuitos de la barra, eso ya era otra época, ¿eh? ¿Algún plato que quieras recomendar para las personas que nos vean de fuera cuando vayan a Marbella? Bueno, hay tanta... Marbella tiene tanta cultura gastronómica y tanto donde elegir, que decir un plato sería menospreciar a todos los otros, ¿no? Yo no me atrevo a... Creo que diplomático que es nuestro, Javier. Pepi Monte de la Presa y por Montes, también aquí, aquí también estamos viendo la puesta en escena también de Grandez Vino, porque el maridaje con esos platos también va muy bien y hay que hacer mención a toda la historia. En fin, me ha encantado, o sea, nosotros íbamos aquí en el stand de Marbella cinco horas, no nos ha dado tiempo de desplegarnos y solo puedo decir ole, ole y ole. O sea, un montón de empresarios presentando sus proyectos para este año, gastronómicos, con ferias, con inquietudes, chefs, o sea, Marbella está, que se sale. Es impresionante, me encanta, me ha encantado, o sea, solamente puedo decir chapo, me ha encantado. ¿Es solo un día o vais a tener ocasiones? Nosotros nos vamos esta tarde, pero en fin, o sea, ha sido brutal, ha sido brutal. He visto muchísima gente, como te he dicho, representando sus proyectos, sus rutas de la tapa, sus encuentros gastronómicos, y lo que te ha dicho Javier es que es increíble cómo está la gastronomía en Marbella. O sea, esto ya no tenemos cocineros, tenemos chefs con inquietudes, con ganas, que tengas experiencias en sus locales. Es brutal. Marbella está en un momento muy dulce. ¿Algún país que te gustaría visitar? Pues la verdad que pensábamos dar una vuelta, pero ha habido tanta actividad en el stand de Marbella que no nos ha dado tiempo. Ahora nos daremos una vueltecita y ya te contaré. Pero por ahora solamente puedo decir que me siento súper orgullosa de Marbella y todo lo que han hecho. Y Zambrano, que también él está mucho por Marbella, un enamorado de Marbella, aunque ahora se nos ha ido un poquito más por las islas, pero sí que me gustaría que tu opinión acerca de Fitur 2020, ya que vienes todos los años, tienes aquí una cita. Bien, como siempre me encanta Fitur porque es verdad que hay muchísima promoción, ya no solo de Marbella, sino de un montón de países, pero sí que es verdad que estoy con Pepi, que el pabellón de Marbella, los dos stands que tiene, el coste que han hecho es espectacular. De verdad, enhorabuena a Marbella, porque es impresionante lo bien que lo han organizado, el ambiente que hay y todo. La verdad que me gustaría, de verdad, darle la enhorabuena a María Senjo, que ha hecho un trabajo impresionante, al catering, que es de Goyo, Marbella, que todo el mundo lo conoce, una calidad impresionante, y que nos ha impresionado a todos. Muchas gracias. Tenemos grandes profesionales en Marbella. Gracias a vosotros. Gracias, señora. Bueno, también como cada año, Montaventura se encuentra aquí en Fitur, y es que la verdad es que ellos ofrecen algo muy bonito. Ellos cuidan de la naturaleza y lo hacen fenomenal. Y conciencia también a todos los turistas que visitan esas sierras malagueñas, pues la concienciación de animales y el respeto a las plantas, y eso es muy bonito. Y hay que fomentarlo, porque la verdad es que hay algunas personas que son un poquito salvajillas, hay que decirlo, Bueno, Antonio. Bueno, Montaventura, aquí en Fitur, buenos días. Muy buenos días. Aquí trayendo un poco de aire fresco, de naturaleza, del interior de la Costa del Sol, a la Feria Internacional de Turismo de Fitur. Nosotros estamos representando a la Reserva Ecológica de Ojen y también traemos las excursiones de Montaventura, de Andalucía, de Cotour. Entonces, la Reserva Ecológica de Ojen es un espacio natural que está a 10 minutos de Marbella y que aporta una experiencia en contacto con la naturaleza espectacular, porque nos vamos a encontrar unos animales preciosos, pero al mismo tiempo muy nobles. Ciervos, muflones, cabras monteses, jabalí, incluso se pueden observar los camaleones. Entonces, no solamente no hace falta de llevar prismáticos, sino que es que los animales van a buscarnos, porque saben que cada vez que nosotros visitamos la Reserva Ecológica de Ojen, aportamos bienestar. Nuestras visitas son la fuente de ingresos que nos ayudan a desarrollar el proyecto de la Reserva Ecológica de Ojen. ¿Qué rutas son las que proponéis? Pues bueno, aparte de visitar la Reserva Ecológica de Ojen para los amigos Eco Reserva Ojen, también hacemos rutas al Parque Natural Sierra de la Nieve, que está declarado Reserva de la Biosfera y que posiblemente este mismo año lo declare en Parque Nacional. Visitamos también la Serranía de Ronda, el Valle del Genal. Eso nos da una idea de la riqueza y la variedad de paisajes que aporta al turismo de la Costa del Sol. ¿Qué fechas son óptimas para hacer una ruta u otra, o tener programada una de verano, otra de invierno? ¿Cómo organizarías? La verdad que, por ejemplo, para visitar la Reserva Ecológica de Ojen, hemos tenido tanto trabajo en Navidades como en verano, como en Agosto. Quiere decir que rompe la estacionalidad. No solamente estamos enfocados al turismo de sol y playa, sino que también trabajamos mucho con locales y con residentes. Va enfocado la visita de la Reserva Ecológica a familias con niños o a colegios. Entonces podemos trabajar todo el año. Y después, para visitar el Parque Natural o la Serranía de Ronda, cada estación aporta una experiencia muy personal. Pues tenemos en otoño los colores dorados de los castaños, los frutos del otoño, como son las setas, o también visitas personalizadas al castaño santo. Pero después, en verano o en primavera, nos podemos estar bañando en cualquiera de los arroyos cristalinos que recorren estos espacios naturales. O sea, que cualquier época del año es ideal para venirse con nosotros. Sí, que es verdad. Nosotros hemos hecho alguna ruta contigo y lo recomiendo, recomiendo esa experiencia porque es maravillosa. Muchísimas gracias. Y nos queda que recordar vuestra página para las personas que quieran más información, visitarla, conectar con vosotros para ser un grupo, ir en vuestro 4x4 o por ahí en ruta. Sí, la idea es que tienen que reservar previamente porque buscamos unas experiencias en grupo reducido y en contacto con una fauna muy cercana. El punto de encuentro, ecoreservaogen.com o monteaventura.com. Muchísimas gracias. ...la de ronda, ¿eh? Bueno, ¿quieres decir algo? ¿Cuál ha sido tu experiencia de trabajar con Monteventura? Pues una experiencia inolvidable, la verdad. Es un gustazo trabajar con animales tan nobles y la alegría que da cuando llegan los visitantes y disfruten igual que nosotros o incluso más. Muy agradecido a Antonio y al equipo de Correserva y Montaventura. Es óptimo también para una familia con niños, para toda la familia, ¿no? Que pueden ir acompañados de sus hijos y disfrutar en un día al aire libre. Totalmente. Es apto para todos los públicos, desde bebé, niño, adulto, abuelo. Toda la familia disfruta a lo grande, sin ninguna duda. Muchas gracias. Feliz Estancia FITUR. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, también se da cita a don Antonio, al Cometo de Santo Domingo. Hemos estado recientemente, que hemos tenido una experiencia maravillosa y, bueno, tuvimos también el gusto de entrevistarlo. También lo hemos visto en Marbella, también entregando sus premios a Santiago y a otros muchos merecedores del mundo, de la hostelería, de la restauración. Muy buenos días, don Antonio, es un placer. Buenos días, buenos días, igualmente. Es un placer. ¿Cómo está habiendo el desarrollo de esta Feria Internacional del Turismo 2020? Bueno, es una feria que está muy consolidada, es de las más importantes del mundo, si no la que más, y toda la oferta que se configura con todos los expositores y todos los pabellones hacen que sea muy atractiva para todos los profesionales del turismo y para el público en general. Bueno, la verdad es que siempre hay que hacer algo más, ¿no? Yo creo que nunca es suficiente, ¿no? Como ve usted las propuestas para un futuro próximo, para aumentar el turismo también en el sector gastronómico, porque vosotros que dirigís esta escuela también de hostelería, que es maravillosa, y formáis a muy buenos profesionales y es lo que también necesita el turismo, ¿no? Sí, es verdad que el segmento de la gastronomía se ha convertido ya en un producto turístico. Málaga está muy de moda, la gastronomía es una oferta muy variada, los restaurantes y las empresas que se basan en productos locales y de temporada pues están creciendo más y, bueno, pues es el complemento perfecto para el turismo que la alimentación vaya al mismo ritmo y con el mismo nivel que la oferta turística en general y en ese aspecto sí que se ha avanzado mucho en los últimos años, gracias a las escuelas de hostelería y a las empresas y los profesionales que se dedican a ello. Bueno, ¿a usted qué se le ocurre? ¿Qué habría que poner más para incentivar el turismo en la costa? Bueno, la verdad es que tenemos un destino con una variedad y con unas ofertas muy completas y además todo muy cerca, es decir, Málaga es un destino de lujo porque tiene la playa, tiene el sol, tiene la montaña, tiene la nieve a un paso también y ahora ya el complemento es la gastronomía, por lo tanto quizás el reto sería especializar más en la oferta gastronómica y que se oferte lo que es nuestro patrimonio cultural gastronómico de toda la vida, entonces eso sí que es muy importante que todo lo que es el sector gastronómico crezca conjuntamente con los vinos y que todo eso sea un producto muy atractivo y que consolide el turista, que lo fidelice, como se dice ahora, y que eso suponga un crecimiento para las empresas y para la economía en general. Muchas gracias, felicitaciones. Muy amable, muchas gracias.